La verdad es que es cuestión de... ¿Cuál fue la sensación? ¿Eh? ¿Cuál fue la sensación? ¿La sensación? Sí, primero, este... No sé, lo hice muchas veces esto. ¿Te gusta? Sí, también. Saber que estoy loco, cuando realmente estoy loco. ¿O no? Sí, y las drogas también, ¿no? Digámoslo, porque si no parece que uno reacciona así, porque es un genio tan loco. También tiene que ver todo eso. Cuando viniste a mí, cerré la puerta pero abrí, asesiname, asesiname. Durante el servicio, García es declarado maníaco depresivo con personalidad. Quisió por darte lo que di. Y me transformé en un sueño. Asesíname, asesiname. 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 Pueblo de la Nación, ex Pueblo de la Nación, ahora súbito, desde mañana nadie va a cumplir más de 15 años. Desde mañana los pantalones largos se harán cortos y desde mañana seremos todos felices.